chicos mirad hoy voy a grabar porque si no no vais a tener blog no quiero dejaros sin blog pero ayer fue un día de locos que no grabamos porque la verdad es que estuvimos aceleradísimos con un montón de cosas de trabajo william estaba malo en fin un tema y hoy como william seguía malo pues lo hemos llevado al médico por después descartar aunque ya pues eso pues que sea cobito que sea una gripe o que sea algo total que le han hecho las pruebas y tiene gripe no gripe a es gripe b y tampoco tiene cobit o sea que bueno pues por una parte decimos vale o sea es algo menos ya está de mal ya lo está pasando ya han dicho que ya que está como remitiendo o sea que ya lo peor ha pasado y ya está pero bueno pues hemos estado llevando hemos tenido que solucionar cosas de trabajo bueno ha sido una mañana en serio verdad está locura total mira no me quito ni el bolso porque a frank según hemos venido del médico frank se ha ido a se ha ido a la farmacia a recoger el medicamento que le han mandado a william y yo me he venido para acá con william y ahora me voy a con el haya al médico también que tiene una revisión entonces en fin un no parar pero chicos no quería no grabar hoy porque bueno pues porque también esto forma parte de nuestro día a día y días así como más no tan agradables pero forman parte del día a día es agradable quiero decir porque estamos muy amado estamos tal pero bueno forma parte de nuestro día y eso es lo bonito de grabar son las dos la una y todavía no he comido nada me había llevado dos plátanos uno para mí otro para el haya para el camino me lo voy a tomar ahora porque además dicen papi vosotros habéis dormido con el niño sí bueno buena suerte buena suerte el tema es que la verdad que bueno vamos a ver vamos a ir viendo pero tenemos las defensas creo altas porque nos tomamos muchas cositas entonces si lo pillamos no va a ser como tan grave lo bueno es que le hemos preguntado que porque el sábado un baby shower y el domingo tenemos un cumpleaños y después un partido de la super bowl no la super no la final pero un partido que vamos todos nuestros amigos entonces le he dicho digo el fin de semana dice no 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 el fin de semana ya el niño está bien y ya no está en fase de contagio ni nada así que bueno por ese lado vamos a tener que estar sin contacto hasta el viernes pero el sábado ya y el domingo ya podemos hacer vida normal así que ya está porque yo decía anda el pobre no se va a perder el cumpleaños lo otro lo de la moto tú te acuerdas que le han hecho la prueba y han hecho varias pruebas no y estaba los palitos y dice tú te acuerdas de cómo se leían los de estos embarazos y yo sí me acuerdo como para olvidarlo y entonces ha salido mira vez blanco 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 y de repente el del flu el del la gripe b que dice que hay dos la a y la b y la a y la como más agresiva la vez menos agresiva pues está todo el mundo malo han mandado bueno el domingo tuvimos la conversación con nuestros amigos aquí de que era increíble que con todos los virus que había habido en el colegio y todo que william ni nosotros no hemos cogido ninguno ninguno llevamos meses o sea desde de hecho está desde que estamos en esta casa sin caer malos malos digo malos malos o sea de decirle ostras con fiebre no sé qué entonces como que hemos tirado un año muy bueno muy 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 bueno d d de eso resfriados y cosas y una de las cosas que siento que es por lo del tema del aire acondicionado que el año pasado que habíamos tanto malo y yo siento que por eso bueno también cuando te mudas aquí todo el mundo dice que cae mal pero bueno el tema es que ya está pues que nos hemos estado vibrando hemos estado esquivando así pero es lo que hay que es que hasta en el condado han mandado un comunicado como diciendo que había mucha gripe y que de hecho ha dicho que el medicamento de william que casi que no hay está agotado en todas las farmacias si vas a la farmacia no hay tiene que ser con receta porque 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 tanto hay tanto flu tanta gripe entonces bueno pues ya está ya está ya nos quedamos más tranquilos digo que ya sabemos lo que hay y ya está así que ahora chicos me voy a por el haya el instituto la llevo a eso vengo es que tengo un día y encima hoy el haya le llega a su iphone nuevo y está ahí como con unas ganas de de tener su iphone nuevo pero no ha llegado el que cariño ya su iphone es súper nuevo pero bueno ella está entonces no tienes el móvil ni lo vas a tener pero cuando sea grande sí 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 van a ser grande sí claro y la los carameluchis cómo estás mejor verdad él no cambia su actitud no no quería que me vacunase porque un día me vacunaron y me durmió mucho porque esa esa aguja tan larga como un mini palillo pero yo te dije que hoy no era vacuna y ya pero bueno hoy no era vacuna eso lo sabíamos que es del game center este bien game center voy a abrir aquí un poquito porque aunque quieres que no dicen que lo mejor para estas cosas es aire libre no eso es lo de los juegos es que encima hace calor entonces pero bueno sí ay 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 ya vamos a tener esto cerradito uff que maravilla posible chicos me dejaré abierto hace demasiado calor hace mucho calor hoy hoy ha salido el sol y se ha ido bueno que no os digo más que me voy con el haya por el haya a llevarla de recadera hoy ando de recadera hay también tiene que venir un mueble ahora pues igual hoy también lo hacemos eso si nos da tiempo a la tarde si termino del trabajo de ordenador un mueble para su cuarto tenía que llegar hoy creo hoy o mañana no lo sé todos aquí colorado no sé si hoy o mañana tiene que llegar así que bueno también andaremos con esas muchas cositas hoy dice frank que viniendo de la farmacia se ha encontrado a un amigo nuestro que estaba con el ojo así y que es también con malo con fiebre y no sé qué y es que el médico nos ha dicho que ese que ese que esta gripe bien te puede dar también infección de o sea te puede dar así como el ojo y todas las cosas porque le he dicho yo que síntomas podemos tener así que no digamos hay esto que pasará será y me ha dicho todo eso en fin pues nada chicas que maravilla todo bien todo correcto ya vámonos que tengo que ir con el haya y luego ya puedes estar tranquilitos en casa por si acaso vaya a ser que nosotros lo cojamos o cualquier cosa y vayamos a ir repartiéndolo por el mundo no se puede hay que ser responsables así que nada bueno venga vámonos a por la rubia una cosita menos una cosita más la han sacado sangre mucha 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 yo ahí me salen de eso terminaba no se acaba eso hasta que mi vida sí ella mamá grábame todo todo que de verdad cuando me sacan sangre me pinchan para luego poder verme y reírme es que es mortal todo el rato ese tía pero grábame eh pero grábame pero grábame pero todo el rato eh desde el principio hasta el fin porque a veces solo me hace una foto live es que no puedo estar ahí que es que qué tensión de criaturas bueno pues ya está hija una cosita menos bueno nos vamos para casa que Fran nos tiene preparadas la comida ¿no ha comido? no ¿qué haces? ¿eso qué? ¿porque va a estar de disney? chicos mirad porque no saben no saben ni enfocando mirad práctica escucha si escucha si suena como pinchan tu uña si suena tenemos un móvil mío uy lo has ensuciao tú lo has ensuciao ASMR me encanta que pavita es esa pava escucha chicos no tan satisfactorio como lo pensaba la verdad pero esperate te daba la otra ha habido mejores hay que ponerlo que suena que bonito que bonito ya somos twinsies ¿te has copiado de mi diseño? si se ha copiado ¿algun problema? no no hay mirad el cargador mola si como de telita si si de tela este es el móvil chicos esto si va a ser satisfactorio me compraría móviles todos los días solo para escuchar eso mira ves más chiquitito ¿si? ya tenía el 14 y ahora es el 15 pro no el max el pro porque el max es muy grande para ella pero voy a bajar mi, mi, mi funda es igual pero es mini si es igual que el nuestro pero es chiquitito a ver pon el, ¿lo tienes ahí el 3? también y es más pequeño que el 14 yo creo que no, que es por la funda yo creo que también puede ser un poquitito más estrecho es totalmente igual un pelincisito lo hacen así para que no le entre la funda de un móvil a otro si, es un poquitito más pequeño un pelincisito mira, son mis fundas chicos como un par de milímetros de altura y el pelo de ancho es también un poquitito o sea, es como un milímetro de alto y un milímetro de ancho más pequeño lo justo para que la funda no le entre claro a ver, ponle tu fundita ¿la has comprado protector? no ¿esa funda? ¿la he comprado? pues si no se ve aparte atrás ¿para qué quiere que ve? ¿para qué quiere que ve? así ya no se ve el DNI todo el rato ahí puesto bueno, unito y barato bueno, después lo hablo personaje vamos a ver que raro esa funda va a ver, ha estado como más grande por un lado que por otro porque esas sí son así, hijo pero igual le va a quedar la funda para transferir no, no hace falta, no hace falta que no se va a quedar nada por el camino que no se va a quedar nada por el camino, chica pero que no lo has comprado protector ahora que no ¿no tienes del otro móvil? pues tiene que comprar protector, eh pero cuando esto te rompe ¿te gusta, papi? ¿por qué? esa fundita es que claro, yo llevo más en el bolsillo o sea, yo no podía poner una tan tocha ¿qué está haciendo usted? conecta, chiqui continue on your other phone keep this phone nearby set up for me de manera, esta no le servirá porque esta es para ese iPhone no le va a servir, ¿no? sí, la de esto sí le puede porque eso sí así que seguro que sí ¿no le va a quedar un poquito más grande? puede ser, pero... tiene que tener seguro alguna de las... no, no te creas no te pone igual ya se la ha puesto porque le puso una ¿no te queda alguna? ¿te queda alguna? ah, pues mira, pues se la pone ¿pero tú crees que...? no me ocurre así Uy, qué frío Buenos días, chicos Ay, Dios mío, son las seis y media de la mañana Llevo despierta desde las cuatro A las cuatro y media de la mañana de aquí, claro Tenía una reunión telefónica Con España Que tenía que ser a esa hora Así que me he levantado De que no he dormido apenas Porque sabía que me tenía que levantar tan temprano Que digo yo, o sea Ya estaba con la cosa, ¿no? De que si me quedaba dormida, que no sé qué Que no voy a dormir, porque yo soy así Y me pongo, es que no voy a dormir Lo suficiente Porque esto Porque lo otro, no sé qué Bueno, total Y cuando sé que voy a dormir poco Más me cuesta dormirme Mirar mis pelos Bueno El tema es que me he levantado He tenido la llamada Y después a las cinco y media Tenía que salir para llevar a la ya A la universidad Bueno, al instituto Porque se va a conocer la universidad En la que quiere estar Que a priori Todavía le queda un año y medio Puede cambiar de decisiones Puede que... Puede haber muchas cosas Pero... O que ni siquiera la admitan O sea, ¿entendéis, no? Pero bueno, ella está ilusionada Con ir ahí Y lo está intentando Y quiere ir a verla Y todo eso Entonces... Bueno, es una universidad Que es muy difícil entrar O sea, que no entra cualquiera Así que bueno Pero bueno, ahí está Que ella quiere ir ahí Y entonces va Con el club de ingeniería Creo que está En el que está apuntada Va a ir a verla Entonces tenía que llevarla A las cinco y media Porque salían ahora a las seis Así que nada Esta está siendo... Ayer no pude grabar Más por la tarde Porque... Aparte que el niño Pues con todo el tema del niño La ya preparando Yo dejando trabajo preparado Que tuve que estar editando Hasta tarde Pues no me dio Y entonces digo Bueno, pues hoy grabo también Como sabía que hoy iba a ser El día largo Así que nada Me estoy poniendo frío Porque es que siento Que es que no De verdad Tengo la cara La noto Así que digo Mira, voy a aprovechar Y voy a hacerme la crioterapia Desde bien tempranito Es que siento que Ni siquiera me está Haciendo nada esto Voy a poner esto en cuatro Me he ido así Con esta camiseta El chándalo Así llevando A llevar a Elaya Es que tengo que tener cuidado Porque es que se te Congelar está Uy Está tan frío Y mi idea era Cuando llegase Digo Cuando llegue Capaz de que me acueste Un poquito Porque tan temprano Digo Me echo un ratito Espero que va Pues sí Digo ya si me acuesto Ahora tengo O más reuniones Ahora en un ratito En un par de horas Vamos Pero Entonces digo Me tomo mi café Me pongo a editar Me pongo a contestar email Tengo trabajo en Wissoul también Y cosas que dejar preparadas Entonces como que Tenía muchas cosas que hacer Y ya como sepa Tengo tantas cosas que hacer No me duermo Lo hago todo Y después de las reuniones Pues me echo un ratito en la cama Porque si no Es imposible tirar el día de hoy Con todo el trabajo que tengo Durante todo el día Así que Porque tengo mucho trabajo De reuniones Y de ordenador Pero bueno Ya está No me estoy quejando Estoy contando Estoy contando solo Este sí Este me viene mucho mejor Que este Este es como que No me hace mucho La verdad Siento que esto Como es plástico No enfría tanto Esto Enfría Te enfría Está aquí En el nervio vago A tope Activar el nervio vago En este cuerpo No hay vagancias Vagancias en este cuerpo Serrano En los monteserreros No Podrá haber otra cosa Pero vagancias no Bye ¿Qué te pasa? Que muy temprano ¿No? Muy tempranito Pues nada Me voy a preparar Un café Pero me lo voy a preparar En la cafetera Que me he comprado Una cafetera De estas Para hacer Mucho café Y voy a hacerme ahí Me voy tomando ese café Durante la mañana Y ya está Voy a hacerme uno solo Me tiro toda la mañana Tomando café De esa máquina Y esto relaja Como voy yo Vámonos al día del montepío Voy a decir una cosa Que esté amaneciendo Y es olor a café Mirad que bonito está el cielo No sé si en la cámara Se aprecia Pero está precioso Precioso El cielo Con el olorcito A café Uff Qué maravilla Es que esto Le coges con esto Y le echas aquí Le vas echando ahí Y se va haciendo por aquí Uy alguien se está despertando Por ahí Siento unos pasos Buenos días No es de Dios Olo, 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 olo ¿Hace calor ahí hijo? No ¿No? No, no Sí que hace Hace muchísima calor Hace mucha calor Mira los pies Cómo los tiene Sí Hay que lavarte los pies No vayas a entrar Con los pies así Adentro de la casa Que voy a fregar ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿De pedo? ¿Por qué pedo? De pedo De pedo Se está riendo Fran Porque Uy mirad que bonito está el cielo Porque Nos hemos acostado chicos A las cuatro y media Yo es que no vi el reloj Son las seis O sea una hora y media Pero claro Nos hemos despertado ya anocheciendo Y esa sensación de decir Perdona ¿Dónde estoy? ¿A que sí? Y yo Digo ¿Qué hora es? Las seis Yo me he despertado un poquito antes Ah pues yo no 25 Bueno sí Me he quedado remoneando la cama un poquito No Pero no tiene que levantarme Madre mía Y William está en la cama todavía Pero me ha sentado muy bien Uy sí me ha sentado muy bien Bueno como mañana Tenemos que levantarnos Súper súper temprano Tampoco Tampoco va sana Pues yo no había dormido nada Es que yo estaba O sea zombie Zombie Aún así no me quería acostar Dios mío Qué bonito está el cielo Digo ¿Esto qué es? Hace un calor Me ha dejado William esto encendido ¿Y cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? No Es que he limpio las dos aspiradoras hoy Las tengo aquí con los filtros Que yo en vez de limpiar una Y después otra voy limpio las dos Así que estoy ahora mismo sin aspiradora Limpié fregué toda la casa Y tengo aquí los filtros secándose Ahí secándose Pero Qué bonito está el cielo Uy he subido una foto a Instagram Sí porfa No una foto sin Yo ahora me lo hago No una foto sino un vídeo De aquí Y toda la gente me escribía diciendo Ay ya se han puesto la valla Mis ganas No No Es que era este ángulo de aquí Hasta Elaya me ha escrito Mami ya han puesto la valla Y yo Elaya en serio Que la gente me lo diga Pero tú Total Que está el cielo súper bonito Cuando se ponga la valla De momento O sea Nosotros vamos a agarrarnos al vecino De aquí pasa para allá De allí al fondo Pero al principio es marrón Luego ya cuando Tenemos que dejarla unas semanas O sea esta parte de aquí Y toda la parte de aquí Se va a ver marrón Y dentro de Pues no sé Creo que son Como No sé Cuántas semanas son Creo que como 5 o 6 semanas Pero tienen que pasar primero la inspección Antes de pintarlas Tienen que secar Secar y luego pasar la inspección Antes de pintar Creo, ¿no? Porque si viene Porque Tito Le dijeron No puede pasarlo Porque si te dicen Que tiene que modificar algo Exacto Ya pintado Claro Entonces Estaremos con la valla marrón Un tiempo Y después ya Dios mío chicos O sea Que empane Que empane Uff Y ahora vamos Ahora que se despierte William Vamos a dar un paseo a la calle Para que nos dé el aire Bueno El calor Que hace calor O sea Hace un calor Cara y fuera Sí Salga y fuera Y me digo A ver qué tal A ver si se ha abierto Digo No Si hace un calor Te voy a poner manga corta Si queremos salir fuera Porque me da algo Vamos Que es que hacer esos días De calor calor Con humedad Sí Uy Dios mío Ah mira Ha llegado cafecito Ah y el micro nuevo A ver qué tal He comprado un micro nuevo A la cámara Porque es que este es enorme Yo sé que se escucha súper bien Pero es enorme Y muchas veces No puedo llevarme la cámara A los sitios De lo grande que es Es que ocupa más el micro Que la cámara Y tiene este cable Es que no lo veis Pero tiene el cable por aquí Que a veces me da miedo De que no se quede Bien enchufado Y se salga Así que Bueno pues Le he comprado Un micro nuevo Ya tenía yo uno de estos En España Pero le hemos cogido Uno como más Un poquito mejor Vamos a ver qué tal se escucha Le da muy buenos reviews Para ser tan chiquitito Sergio Ramos Así Además así os puedo sacar Con el Se pone ahí Y así os puedo sacar También con el Si hace viento O no hace viento Así que bueno Este es el micro Espero que funcione Yo me acuerdo Que una vez le compré Uno así Y luego me dio problemas Con el audio Pero bueno Vamos a riegar ¿Qué pasa? Se escucha En un momento dado Pero bueno No tiene por qué dar Más allá de Vamos a intentar Lo bueno es que te lo vas poniendo Para ti O sea si abro yo Hablo para acá Y si tal Si no para arriba Entonces bueno Pero mire yo que era Como 360 grados Así ¿no? No sé Puede ser Si si es así Si verdad Lo que pasa es que puede ser No tan direccional como ese Claro Sino más ambiental Si Y puede ser ese Andicap Vamos a ir viendo Vamos a ver Vamos a ver El problema de esta cámara Es en el exterior Bueno En casa si hay ruidos O sea nada que esté el aspirador No sé Que coge todo Uff Y es No es Entonces bueno Vamos a probar A ver Eso puede ser mejor Que el micrófono de la cámara Si hombre Mejor que el de la cámara Seguro Yo no sé Porque estas cámaras Con lo que valen Y lo bueno Que muy chiquitito Entonces va aquí Y no da esa sensación De que llevas una cámara De televisión Es que el micro es enorme Además les tienen Como ese cacharrito Para que no sé El micro no Te ocupa Que es mío Dios mío Oye por cierto El caso que me he hecho Esta mañana Es que nos hemos dicho Porque hemos tenido Un montón de movida De trabajo Pero el café Que me he hecho esta mañana Estaba riquísimo Yo creo que ni os lo he enseñado A Fran no le ha gustado Pero no le ha gustado El café Este café Pues este es el que nos regaló Ah no Ah este nos lo trajo Linda de Puerto Rico Si no creo El café es que tiene Mucho gusto a regaliz Él dice que le sabía Como regaliz A mí me ha encantado A mí me ha encantado Este de Puerto Rico Si este nos lo trajo Linda Pues a mí me ha encantado Me ha encantado Os digo que me hubiese estado Tomando el café Además ahí con esa Me lo he tomado solo Sin nada Oh que rico Riquísimo Riquísimo Bueno sin nada No con mi colágeno Y donde están mis Ahora me estoy tomando La tengo aquí Esto parecería Que fuese chocolate Aunque lo he metido aquí Pero no Estos son unos hongos Bueno hongos Setas Champiñones Yo no sé Murrum Es que no lo sé Que todo No pero Que los ponen como Murrum Pero no sé En español Si se refieren a setas Si se refieren a champiñones O que se refieren a hongos No sé A qué se refieren Pero Pero son así como Como champiñones Como setas No alucinógenas Que son ocho Ocho tipo de setas Unas son para una cosa Otra para otra Y así en Y luego también las venden en combo Para un montón de cosas De beneficios Entonces estas son las De las ocho setas Que no sé si son ocho setas O ocho champiñones No lo sé La verdad El otro día Tuve esa misma cuestión Con esta gente Con crisis Es como el cerdo El día que fuimos A En Bahamas A lo de los Que nos bañamos Con cerdos Es que ellos dicen Son cerdos salvajes Pero ellos no los llaman jabalís Entonces ellos los llaman cerdos Entonces la gente decía Eso no son cerdos Son jabalís Bueno Para nosotros Si son jabalís Para nosotros En España Pero para aquí son cerdos Para ellos son cerdos Entonces por eso les dicen Cerdos Cerdos salvajes Pues eso Que entonces A Fran dice A ti te dices Que te dio sabor No Mentira Fran dice Que él no quiere nada Que le altere un poquito El sabor a café Y esto Es un poco amargo A mí no me lo altera No le O sea No me parece que Que diga yo Ay no me lo puedo tomar El colágeno No lo altera nada El que me estoy tomando yo Ese colágeno No sabe nada Absolutamente a nada No le da sabor ninguno Ni en textura tampoco Ni en textura tampoco Este no Y este Esto Si le da Un pelincito de amargor Pero no se nota O sea No es algo que digas tú No me lo puedes tomar Me lo tomo igual Y riquísimo Así que bueno Tienen muchos beneficios Estos Chichetas Champiñones Mousse 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 Rums No sé Y te tiro el paquete Pero bueno Y luego lo voy a ir en cápsula Pero me gustó O sea Me siento que Que en polvitos Es mejor Así que nada Estoy muy contenta Con la cafetera esa Y lo riego que hace el café Lo que pasa es que lo hace fuerte Así que ahora me lo voy a hacer Normal Bueno lo hace fuerte Lo hace Depende de la cantidad Que tú le quieras echar Claro Y el Aya súper feliz Me ha mandado una foto Más guapa Ahí en el campus Dice que le gusta mucho Vamos a ver Es que tiene que estar muy guay Sí no es Es que es una universidad moderna Es una universidad moderna No es la universidad Como las que hemos estado viendo Que el Aya dice que se siente Como chiquitita En ese tipo de universidades En ese tipo de universidades Porque dice que son muy Composas Composas ¿No? ¿Sabes? O sea muy clásicas Así con Ay Suena Dice ella De gente demasiado inteligente Ella dice que es como que no me siento en mi ¿Sabes? Me siento como muy presionada En una universidad Es verdad que estudiar en Yale o Harvard Tiene que ser presión O sea tiene que ser mucha presión O sea tienes que sentirte ahí Porque el nivel del alumnado es tremendo Claro Entonces tú tienes que destacar Claro Entonces Por un lado tiene que ser impresionante Estudiar en un sitio así Pero por otro lado tiene que ser un poquito Sí Complicado de llevar Sí Aparte esas universidades son privadas Por lo que UF también tiene su Sí O sea UF es de las mejores universidades De Estados Unidos Lo sé Sobre todo en psicología Creo que yo quiero estudiar Sí El tema es que es súper O sea es más moderna Es muy moderna Y está en un sitio Que bueno yo llevaremos Porque queremos ir con ella Nosotros Está en un sitio muy bonito Con un ambiente universitario muy sano Es una universidad con mucho deporte O sea tiene muchísimo equipo deportivo Y de alto nivel Sí Es una universidad muy completa A mí yo creo que A mí me encantaría que fueran ahí ahí El tema es que nosotros proyectamos Lo bueno es que Florida Tiene muy buena universidad O sea es de los estados que mejores universidades tienen Tienen mucha variedad Y son todas La mayoría son buenísimas Sí Así que a ver Si no va a UF Pues va a otra Claro Exacto Tenemos una ventaja Que al ser residentes de Florida Tenemos ventaja fiscal Exacto Para que estudien en esas universidades Lo que es mucho más barato Eso es lo que preguntáis mucho Eso es lo que preguntáis mucho Mirad Aquí en Estados Unidos Donde vives En el estado en el que vives Puedes optar a esas universidades Muy bien de precio O sea son caras La universidad aquí La educación aquí ya sabéis que no es En la universidad no es A no ser que estés becado Que siempre se intenta Que los niños estén becados Que la ella estudie en una universidad de aquí O sea lo que es la matrícula No es muy diferente a pagar en España En una universidad pública Sin beca Sí, sí, ¿no? O sea no es muy diferente Es muy parecido O sea precios similares Sin beca Sí Y en la universidad de tu estado Entonces si ahora la ella por ejemplo Si quisiese ir a California No Tiene que pagar muchísimo O si se quiere ir a Chicago O si se quiere A no ser que la llamen La bequen Talala Que es el caso que está teniendo Tyler Que por el deporte Pues está Tiene más opciones A irse a otro estado Con becas O sea que le llamen de una universidad O sea que él quieran en una universidad De hecho Tareo tiene un hándica Por el deporte que hace Que es el volei Y es que en Florida No hay volei profesional de hombres Claro Entonces si él quiere dedicarse A volei profesional Se va a tener que ir a otro estado Claro Porque aquí no hay En Florida hay de mujeres Pero profesional de mujeres Pero no hay profesional de hombres Entonces ahí tiene un problema En ese sentido Pero bueno a ver cómo Sí Y entonces Entonces eso Pues si vives aquí Pues optas a la universidad Mucho más barato Y te digo Mucho más barato En el sentido Que por ejemplo Nosotros pagábamos Lo mismo Por ejemplo Por el colegio privado De Laia en España Casi O sea No es que ¿Sabes? O sea que ya un colegio privado En sí En España O en cualquier parte Es lo mismo O sea no es que digas tú Sí Si te quieres ir por ejemplo No sé A California A una universidad en concreta Que sea privada O que sea pública Pero que no sé qué No sé cuánto Sí igual te tienes que gastar Pues un dineral Pero bueno Como lo bueno es eso Lo que dice Frank Que vivimos en Florida Y en Florida Hay una universidad Es muy buena Entre ellas Esa universidad Y aquí no es Yo quiero ir a esa universidad Y voy Te tienen que aceptar Entonces bueno pues Ella está intentando hacer cosas Para poder optar A ir a esa universidad Como por ejemplo Estar en ese club O en clubs Que puedan sumarle Créditos Hacer voluntariado En el colegio Hacer O sea Hacer honores Que se les llama En asignaturas Entonces Ella está haciendo cosas así Para bueno Para tener la oportunidad Que tenga la oportunidad Que quiera No quiere decir Que luego pueda Entrar en esa universidad Pero bueno Ahí estamos O sea Igual que hay muchísima gente Que quiere entrar Y luego no entra Pues ella está así Así que si no entra En esa universidad No pasa nada Entrar en otra Y ya Y ya está Ella tiene muy claro Que lo que quiere estudiar Y que quiere ir a la universidad Y que quiere O sea Tiene las cosas muy claras Así que eso Estamos súper contentos Y orgullosos de ella Y le vamos a apoyar Si se quiere ir a esa Pues a esa En esa universidad En concreto Está lejos de casa Lejos Como a 5 o 6 horas de casa Por lo que tendría que quedarse En el campus Y si se queda por aquí Pues no tendría que irse ¿Qué queremos nosotros? Yo quiero Fran es como más Eh Yo quiero que ser psicóloga Que estudien lo mejor Exacto Fran dice Yo quiero que ella estudie En la mejor Y que la condición De que no esté cerca de casa No le quite O sea El miedo de que esté Cerca de casa No le quite La oportunidad De Van haciendo esa universidad Que es tan interesante Dentro de Florida Claro Con la ventaja que tiene Entonces Siempre van a optar Primero por gente de Florida Antes de que Pilla la gente de fuera Claro Entonces pues Luego también El haya Tiene otro Otro problemita Y es que El haya cursado La mitad De su Instituto En España Y la otra mitad Aquí ¿Qué pasa? Que hay asignaturas Que no ha hecho Que no le convalidan De España Entonces ahora Tiene que hacer Ahora por ejemplo Está haciendo Creo que dos asignaturas más Que tendría que haber hecho ya Y no las ha hecho Porque en España no están Pero no son asignaturas Sí Son créditos De una vez de práctica Sí Por ejemplo Crédito en ciencias Crédito en En Deporte Crédito en Entonces Que en España no las tenía Y ahora Tiene que hacerlo Entonces el haya se le junta Con que Pues es un cambio Con que tiene que sacar Asignaturas anteriores Con que tiene que hacer Voluntariado Pero empezar A haber empezado Mucho más tarde Que otros Que pueden haber empezado Antes Todo eso Entonces está ahí Como Muy Sobrecargada Además La idea Tiene un requisito De entrada Muy alta En notas Exacto Y la idea Está muy bien Posicionada para eso Eso es bueno Sí A ver si A ver qué pasa Es que esto es todo como Eso sabemos de dudas En un año y medio Y lo que cambia las cosas Así que Yo le digo Al final Tú ella tiene la de Súper claro Que quiere estudiar psicología Digo pero Tanto que te está haciendo Con el club de ingeniería A ver si te da por luego Por estudiar No te digo que no Ella tiene súper claro Que quiere estudiar psicología Le encanta O sea Le encanta Ella lleva todo el rato Leyendo cosas de psicología O sea Sabes Le gusta mucho Todo ese tema Entonces Ha llegado de Italia De Italia Ha llegado un mes De todas maneras También te digo No O sea Lo que os estamos contando Nosotros no somos expertos Tenemos ahora Una reunión O sea Todavía no la tenemos Si no la vamos a tener Una reunión Con la consejera De Laia Para todo el tema De que nos asesore Con todo el tema De la universidad Y ahí ya haremos un vídeo Que os explicaremos bien Todo Cómo es el tema Y todo el proceso Bien Desde el conocimiento absoluto Del tema de la universidad Aquí Porque En absoluto Quiero decir Cuando tengamos Tenemos muchas dudas Entonces Os contaremos todo bien Porque ahora mismo Es lo que Chicos Es lo que nos cuentan Lo que vamos cogiendo De aquí y de allá Que nos ha dicho un amigo Que era el otro Que Laia nos cuenta O sea Entonces Pues bueno No es que No tengamos ahí Como muy claro Para daros un discurso Sobre la universidad O sea Pues estamos contando Es lo que sabemos O queremos saber Más bien Entonces Bueno pero bueno Ya está eso Y entonces ella ha ido allí Y está muy contenta Me ha mandado fotitos Del campus Es muy moderno Y a ella eso le gusta No, no, no 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 A mí se me calaba Claro Ella dice Mamá Es que no me quiero ir tan lejos de ti Y digo Bueno chicas Si me pongo mala Digo Si te pones mala Son 5 horas de coche Y yo la hago en 3 ¿Entiendes? Sí O sea 5 horas más menos Sí 4 horas O así 4 horas y media Digo Así que tú no te preocupes Por eso Criatura Yo cojo Me cojo Un coche Y cuando necesites Estar con nosotros Te vienes Y cuando necesites Que vayamos Yo me voy Y no tienen ningún problema Digo Que si un lunes Si es un fin de semana Nos vamos al fin de semana ¿Sabes? Pero que no O sea Que no tengas esa sensación De que no Que da igual Un lunes Y si son las 7 de la tarde Me cojo el coche Y me voy Y me cojo un hotel Y o sea Que no Que no Y tiene que vivir la experiencia Yo O sea No la quiero tener lejos Un cachito Yo no la quiero tener lejos Como madre Y así Como madre Pero también Dentro de mí Pues Quiero que ella goce Esa experiencia universitaria La viva y la disfrute Entonces Bueno Mi apego como madre Me dice Tengo una cerquita Controlada Cualquier cosita Tú estás ahí Mi apego como Como madre de amor incondicional Quiero que mi hija viva todo Todo Hay una cosa O sea Una de las cosas Que tiene Venita aquí Estados Unidos Que nosotros Hemos hecho Por el futuro De los niños Es que Tú lo haces Por el futuro De los niños Pero sabes Sabes Que porque Sabes que Que Estados Unidos Es gigante Y aquí La gente se mueve De estado a estado Es una pasada O sea De hacer un trabajo Hoy en Nueva York Y mañana se van a trabajar A California Y así se van moviendo Entonces Uno sabe Uno sabe Que por aquí Su futuro Su futuro va a ser increíble Primero porque Estudia en la universidad De prestigio mundial Aquí no hay No hay paro O sea No hay paro No hay Su futuro profesional Es mucho más Pero eso sí Que por otro lado Te da pena Es decir Que no sabes Dónde va a acabar tu hijo Porque si tú estás en España Más o menos Hay gente que se va Pero es muy raro Y la mayoría de la gente Se queda en su ciudad Porque es así Tenemos esa cultura Y aquí la cultura es otra La cultura es de Moverte De crecer Independizarte joven De buscarte el futuro Y la gente se mueve mucho Y por ese lado Pues tenemos esa cosita De decir Dónde estás Dónde acabarán De hecho Casi todas las amigas de Laya Están trabajando Y no es porque No necesiten O sea Necesiten el dinero Porque sus padres son gente Que podría Pero tienen esa cosa De trabajo Con mi dinero Me hago Luego me pago mi universidad No sé qué No sé cuánto Entonces tienen esa mentalidad Que de bien jovencitas Trabajan y estudian Son muy independientes Para independizarse Jóvenes Y tal Y es otra cultura Nosotros en España O los latinos Que lo hablamos Con nuestros amigos latinos En Latinoamérica Tenemos otro tipo de cultura Totalmente diferente Y bueno Pues en una parte Cuando nosotros O sea Nosotros hablamos Fran y yo O sea Somos conscientes De que hacer esto Como padres Nos va a doler Habrá momentos Que nos puede doler ¿No? Como tenerle lejos A nuestros hijos Pero Sabemos que Pues es una manera De darle Otras alas A los niños O sea Y al final Es una cosa Súper agridulce Porque en el fondo Dices tú Jolín Es que yo le estoy O sea Yo estoy Haciendo por Por eso Sabes lo que te quiere Otra cosa Es que tus hijos Digan tú Ay me voy Y tú Ay bueno Pues yo he hecho Todo lo que posible Porque estuviese a mi lado Pero no Entonces nosotros Estamos como alentando eso Y yo sinceramente Tengo esa cosa De Por un lado Eso le digo yo Y yo le he dicho Digo a mí me da igual A mí no me ata nada A mí me encanta Florida Me encanta estar aquí Pero que yo Mañana Mi hijo O mi hija Pero el tema es que tu hija puede ir a California Y tu hijo puede ir a Boston Pero igual coinciden Más o menos Se va a 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 Exacto No pero puede que muchas veces igual Imagínate que se van los dos A California Nos vamos para California Que se van los dos a otro lado En un futuro Porque luego yo también O sea Pero es que el tema es Se va a Entonces que la vida da mucha vuelta Y lo bueno es que nosotros Somos pajarillos Que volamos Como el viento Entonces No nos ata nada A ningún lado Si ya nos hemos venido hasta aquí Pero vamos Otra cosa que podemos hacer es Pues Comprarnos un apartamento En cada sitio donde estén Y a visitarlo A cada Corte de tiempo Y también nosotros Nuestra independencia Sí, claro Nuestra independencia Lo justo y necesario ¡Pinche Francisco! Venga, voy a un medecito para California Es que él toda la puerta se le va por la boca Porque yo soy Pero él es peor O sea Aunque él venga de duro De que bueno Nosotros tenemos que tener Él es O sea No os podéis imaginar Cómo está con él Y con Julián Es que luego cuando llegue el momento Va a ser él Él que diga Pero bueno Te va la puerta Y además Y tú Vale Que la gente se va a ir a California Y ahora tú vas Si te vas y luego te ven Vende tus cositas Vende tus casitas de Florida Y te compre una visita en California Que a los dos meses se va No, ya No Yo no digo de irnos En una situación así Coño Yo digo que mi hija Se vaya a otro estado Con su familia Que tenga una Exacto Se establezca Tenga una familia Tenga niños O haga lo que quiera hacer Entonces Exacto Y tres meses aquí Tres meses aquí Tres meses aquí en Florida Totalmente 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 Así Y perfecto Voy a ver más de todo Con uno Con otro Claro Viviendo la vida Viviendo la vida loca De jubilados Los jubilados Viviendo la vida loca Ay Dios Anda acabaremos los carabelluchis ¿Dónde acabaremos? El Tepair tiene eso Que es cierto No el Tepair Nosotros No el Tepair En ese sentido Es eso En España Nosotros también nos dicen No os ireis ¿No? Cuando de encima Nos hablamos así Nosotros No os ireis Nos vamos todos Hoy en día Se va mucha gente La verdad que en España Cada vez la gente Se va a tomar más Que si ir a Alemania Que si ir a Inglaterra Que si No sé Tampoco hay muchos más sitios A Francia Pero si es verdad Que mirar de nuestro alrededor Y pensar Dónde están nuestros primos Trabajando Nuestros amigos Trabajando Saber como ese Como tenéis un círculo de personas Que se quedan en una ciudad Dónde nacen Sí Bueno yo me fui del País Vasco Pero mi familia Toda está allí No, no Al revés Quiero decir Pero tú y mi familia Están todos en el mismo cine Menos tú Y yo igual Toda mi familia Están en Sevilla Menos yo Mi familia Mis padres y mi hermanos Están en el mismo Perdona Serás tú La abeja blanca Yo soy la abeja cristalina Como mi madre Me mandó un día Tú eres la abeja Esta que está toda Llena de cristales La abeja Mística De la familia ¿Es así? Sí Es así No tenemos Y aquí no A mí Tú como que no miras Y se te ha ido un niño allí Es así De verdad No tenemos como No Esa cosa es algo que no podemos hacer nada Ahora mismo Solo apoyar un niño Hasta que Vuelen a la universidad Y a ver Que universidad va a cada uno Depende de lo que quiera estudiar En el caso de Laia La mejor para lo que quiera estudiar Es esa Si William quiere estudiar ingeniería Pues se vería ¿Cuál es la mejor para ingeniería? Claro Es que luego depende De la asignatura Yo no sé Ni de marinas La suerte es que La carrera que quiere estudiar En Laia Aquí son muy buenas En las universidades Entonces Porque igual si fuese de otra cosa Pues tendría que ir a otro lado Ya Pero Pero da la casualidad De que De que las universidades De psicología Aquí son muy buenas Tanto las de Miami Como las de Las varias que hay en Florida Así que Genial Mira todavía estoy con mi panecito Se estáis quedando sin batería Normal ¿Cuánto tiempo llevamos? 25 minutos hablando Fran Por Dios Que vergüenza Chicos Hemos probado el micro nuevo Y se escucha Súper bien Este todavía es el otro Porque no queríamos cambiar El sonido de este vídeo Pero la verdad Verdad no es No escucho Que está editando No se escucha muy bien Estamos muy felices Voy a hacer ahora Una cosita Y es que Hemos ido a comprarle a Willy El patinete Y se lo voy a montar Antes de despertarle Para cuando se despierte Ya esté montado A los niños les hace Mucha más ilusión Ver las cosas ya montaditas Así que voy a mostraros Aquí el unboxing De este precioso skate Tiene buses y todo Y ha salido muy bien de precio Ahora Ha costado 30 dólares Un target Qué bonito el color Me encanta Muy chulo Muy chulo Aquí viene una bolsita Con las Instrucciones Garantía Y también aquí Esta cosita Que será para apretar Y Ahí Ya está Muy fácil Voy a abrir Necesito un cúter Ya tengo aquí Las herramientas Así que Seguro que Voy a cortar aquí Esta parte de aquí También hay que apretarla Lo ponemos así Es Guau Qué chulada Qué chulada Tenía que haberlo grabado Porque lo acabo de probar yo aquí Y casi me doy otra vez Un porozo en la cara Contra la pared Qué desastre Bueno Vamos a ver si lo probamos Con Willy Bueno Hemos venido a dar Un paseito en patinete Y resulta que No se monta en el patinete En nuestro barrio No hay nadie ¿No? No Venga tira De tus amigos no Vamos No ven Hay gente Pero no de tus amigos Uy El dominio El dominio El dominio El dominio del patinete Lleva estrenando patinete Sí Dice Willy Que con las luces Parece que va sobre agua Mirad los grillos Ahora se han callado Los grillos Las ranitas Yo no lo como más Porque lo he Dos veces Y casi me mato Las dos veces Es que esta es la oscuridad Profunda Hace una temperatura Ahora mejor Brutal Qué temperatura más buena A pasear Si tuviéramos el patio abierto Sí Sería buena noche Para estar ahí Sí Es que mirad la rubia La rubia me está haciendo Un unboxing Recién yo he salido De la ducha ¿Cuál de qué? Jol Venga a ver qué Entonces esto Nos lo han dado La cabecita esta Y este es el coche Que tenemos que crear mañana Que a ver cómo lo hago No lo han dado Luego En la tienda He comprado Estos Ay, qué mona Y es súper cómoda Oh, qué chula Luego Esta Ahí ya Vivándote, ¿no? Sí Y luego este vaso Para Fran Oh Qué chulo Ya está Porque he tenido que dejar cosas Porque se me iba el dinero No lo puedo Es que tú Se te va Se te va Se te va el dedito El dedito se te va Se me va Se me va Se me va Y eso es todo Bueno Y bueno Y bueno